Y ojo porque las aguas no bajan para nada calmadas en el FC Barcelona después del último refirrafe que se vivió en Almería, del cual no mucha gente se enteró, pero que las cámaras sí que captaron. Y es que Xavi pidió más intensidad después de que el 1-0 viniera tras pérdida de balón de Sergio Busquets, el cual se volvió al banquillo también, bueno, pues alzando los brazos, como veis, en un gesto inequívoco de que no estaba contento con que Xavi le reprochara la falta de intensidad o incluso la pérdida del balón que costó el gol o que costó un gran error al FC Barcelona. Obviamente es un polvorín y ahora mismo creo que las vacas sagradas del FC Barcelona, las pocas que quedan ya, sinceramente creo que sobran, sobre todo para el buen ambiente del vestuario. Piqué ya se fue, creo que el siguiente que tiene que ser y que va a ser es Busquets y seguramente Jordi Alba también entre dentro de ese grupo. Habrá que esperar, lógicamente, de momento yo creo que no podemos ver absolutamente nada, no podemos tomar una decisión al respecto a nivel de juzgar quién es el culpable en esta situación, pero creo que obviamente un refirrafe entre el entrenador. Y el capitán del equipo obviamente no es para nada bueno y no es la mejor manera de llegar al Bernabéu tras una derrota que lógicamente le costó no poder distanciarse más del Real Madrid. Y de momento, no digo que le vaya a costar la liga, pero sí que le ha puesto en grave riesgo, teniendo en cuenta que el Real Madrid va a agarrarse un clavo ardiendo como hace siempre, exactamente igual que hizo en la Champions precisamente para remontar. Así que bueno, vamos a estar muy atentos al tema, vamos a ver en qué condiciones llega el FC Barcelona a esta noche, al Bernabéu, si efectivamente tienen esas ganas de competir y tienen ganas de ganar, porque desde luego lo que vimos frente al Almería fue algo absolutamente diferente y desde luego frente al Manchester United ya ni os cuento. Una absoluta majadería el quedar eliminados de la Europa League, que ya de por sí era la segunda división del fútbol europeo, pues imaginaos si encima quedas eliminado de la misma. Así que veremos a ver qué tipo de fútbol el FC Barcelona sale hoy, vamos a ver si efectivamente podemos tomar revancha de la Supercopa y desde luego vamos a ver qué relación mantiene de momento Xavi. Por cierto, que cuando le cambió frente al Almería no le dio la mano, o sea que ya ahí lo dejo. Por cierto que otro de los detalles que comentó Tomás González Martín, que lo he recogido aquí a través de un retweet o una cita de Andrés Martínez, resulta que comentaba que Mbappé no está en la lista de fichajes del club en el sentido de que no está en los planes del club, obviamente. Sin embargo, lo que sucede es que si efectivamente Mbappé quiere jugar al Real Madrid tendrá que ser él el que contacte con el club. Por cierto, algo que algunos dicen ya ha hecho a través de la familia o intermediarios, o sea quien sea. O sea, no es un jugador que esté dentro de los interesados por el Real Madrid porque obviamente si viene será porque de manera específica él contacta al club y el club empieza a moverse si considera necesario su fichaje o ese movimiento. Así que que nadie se equivoque, Mbappé de momento para el Real Madrid no es una absoluta prioridad a nivel de estar apuntado lógicamente con o subrayado en rojo para la temporada que viene, pero lógicamente estamos observando con interés lo que sucede alrededor del jugador, especialmente el Paris Saint-Germain, para ver si efectivamente él da el paso y si da el paso entonces lanzarnos, pero no antes desde luego, porque sería una auténtica majadería por nuestra parte hacer un movimiento que para mí no nos llevaría absolutamente a ningún sitio y sinceramente yo no creo para nada necesario. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más, pero por lo menos que sepáis que Tomás González Martín tiene muy buena información, que la va a ir compartiendo, que la va a ir soltando y es exactamente la cifra que daba ayer de 220 millones, la comentó y la compartió con nosotros en nuestro directo, la de que el Real Madrid o hasta dónde el Real Madrid estaría dispuesto a poner dinero sobre la masa por Kylian Mbappé, es información que lógicamente le viene del club y que por tanto estamos obligados a creer. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, vamos a esperar un poco, aunque no esté en la lista, no quiere decir que no sea de hecho un jugador interesante para el Real Madrid, que de hecho lo es, para todo el madridismo lo es y entiendo que para la directiva también, pero por orgullo lógicamente no podemos llegar y ser nosotros los que hagamos la llamada primero o demos el paso primero, eso lo tiene que hacer él obviamente. Uno de los nombres que más ha sonado para el banquillo del Real Madrid en el caso de que Ancelotti no continúe la temporada que viene es el de Pochettino. Sin embargo, hay noticias de Football Insider en las que comentan que Graham Potter no va a continuar en el Chelsea y que Pochettino estaría en la lista, estaría dentro de la candidatura a sustituir a Graham Potter no de cara al año que viene, sino incluso de manera inmediata. El Chelsea ha hecho contacto o ha hecho contacto o ha entrado en contacto con el anterior manager de... bueno, anterior entrenador del PSG y del Tottenham, Mauricio Pochettino, para prepararse para un potencial... bueno, para una vida potencialmente sin Graham Potter, ¿vale? La fuente es Football Insider y lógicamente esto es otra vez más lo que sucede entre la relación Real Madrid-Pochettino-Pochettino-Real Madrid que cuando él quiere, el Real Madrid ya tiene entrenador y cuando el Real Madrid quiere, entonces él está entrenando a otro equipo y no se puede. Así que bueno, pues en ese sentido, a mí, pues ¿qué queréis que os diga? Me encantaría, creo que Pochettino tiene una idea futbolística muy clara que le podría venir muy bien al Real Madrid además tiene también ese perfil de hombre de club, no es un tipo rebelde, no es un tipo que vaya a poner en apuros las siglas del club, evidentemente, ni la imagen ni nada de eso, creo que sería muy cercano a la directiva pero al mismo tiempo le permitirían tener, en cierto modo, una idea muy propia de fútbol así que bueno, pues en ese sentido espero que así sea, pero ya lo que quede de temporada, lo que decida Ancherotti creo que es lo que marcará y determinará la decisión que tenga que tomar el Real Madrid con respecto a posibles futuros entrenadores del equipo. Ya digo que para mí él es un candidato, por supuesto los alemanes también y Zidane, Xavi Alonso, Raúl, pues en cierto modo también están por ahí pulgando así que ahora ya queda saber ver y esperar a ver qué es lo que decide el Real Madrid y si efectivamente le puede interesar hacer un movimiento por Pochettino o no, ¿vale? Pero vamos a esperar un poco, no nos adelantemos, no nos precipitemos y ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque lógicamente el fútbol da muchas vueltas y dependiendo de la temporada que haga el Real Madrid y cómo la acabe entonces Ancherotti podrá ir hacia un sitio u otro y nosotros sabremos un poquito más acerca del futuro banquillo del Real Madrid. Por el contrario, con el jugador con el que el Real Madrid aún no ha contactado para ofrecerle una oferta de renovación es ni más ni menos que Luka Modric y esto es importante porque era información que traía Mario Cortagana en el día de ayer y que lógicamente nos pone sobre la pista de una situación, ¿vale? Una situación complicada dentro del ámbito del equipo, dentro del vestuario sobre todo porque repercute a un jugador que para mí va a ser y es ya leyenda del Real Madrid leyenda viva que es Luka Modric y que como veis no ha recibido contacto del Real Madrid para renovar su contrato. El asunto es que además él tiene una posibilidad de ir a Arabia Saudí precisamente seguramente a jugar con Cristiano porque sabéis que el Al Nasser está deseando juntar a Ramos, a Modric, a Cristiano en el mismo equipo y bueno, pues tiene una posibilidad muy grande y como de momento en Madrid no le ha llamado pues es lo que hay. José Félix Díaz comentaba que esto es normal, que no hay ningún miedo, que no hay ninguna preocupación que no hay ninguna precipitación y que de momento lo viven todo con mucha calma tanto el jugador como el club. Bueno, de momento vamos a ver qué ocurre si efectivamente esto es así Lógicamente es una noticia importante para el Real Madrid porque no se trata de un jugador cualquiera se trata de Luka Modric que lógicamente es y forma parte de la historia viva del Real Madrid y bueno, pues obviamente aunque el jugador haya tenido sus altos y sus bajos creo que merece una salida digna del equipo blanco independientemente de que luego quiera buscar ya nuevos horizontes, ¿vale? Modric al contrario que Kroos es un jugador que sí que quiere en mi opinión seguir vinculado al fútbol como jugador no quiere en mi opinión retearse todavía pero yo creo que le va a pasar factura el tema de estar tan vinculado a su selección y dejarse el alma en la misma teniendo en cuenta que eso al final afecta a su rendimiento con el Real Madrid, ¿vale? así que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué sucede finalmente pero la cosa sinceramente creo que se está empezando a poner un poco turbia teniendo en cuenta que a lo mejor ya deberían haber contactado no sé si es normal o no, ¿vale? esto tiene sus tiempos dentro del club yo no los conozco, no sé si está dentro de lo normal o no pero en cualquier caso tendremos que esperar a ver qué sale y qué resulta de todo esto porque la cosa se puede poner complicada y bueno, una noticia que roja más el salseo que el fútbol pero que como afecta lógicamente a un ex madridista sobre el que siempre hemos tenido la pretensión de refichar lógicamente me tengo que hacer eco de ello estoy hablando ni más ni menos que de Araf Hakimi quien no a raíz, como están diciendo muchos, de el tema de la investigación sobre una presunta violación parece que va a divorciarse de su pareja pero, como digo, no a raíz de lo que ha ocurrido sino simplemente que la pareja ya de por sí tenía sus propios problemas a parecer ella, pues por la diferencia de edad ella tiene 36, el 24 pues andaban un poco ahí con sus diferencias bueno, ella parece que es como más hogareña él todavía, pues lógicamente a 25 años quiere seguir viviendo un poco la vida loca o algo así no lo sé, sinceramente ni lo sé ni me importa pero volvemos a que sepáis que lógicamente esto le puede afectar a nivel personal pero más que la decisión de separarse también incluso más el tema de la investigación porque si por ejemplo fuera condenado o por ejemplo fuera a través del mismo proceso por el que ha pasado Mason Greenwood del Manchester United pues lógicamente es un problema que le puede afectar a nivel futbolístico grandemente porque al final, si por ejemplo él tenía pensamiento de venir al Real Madrid o tenía alguna pretensión pues le puede afectar le puede afectar a nivel de marcas patrocinios jugar en el Paris Saint-Germain o sea, todo eso le puede venir en contra a nivel de carrera deportiva con lo cual, lógicamente esperemos que todo quede en nada pero la cosa pinta bastante mal yo no me quiero posicionar lógicamente es una noticia muy delicada obviamente no voy a decir ojalá sal no, yo simplemente me mantengo al margen os comunico la noticia esto lógicamente es un añadido que al final va a divorciarse entiendo que no es lógicamente plato de buen gusto dentro de la situación en el contexto general de la noticia y bueno, pues a partir de ahí la cosa pues irá como irá y acabará pues como acabará veremos a ver qué ocurre con él obviamente esto afecta porque ya sabéis que siempre se ha rumoreado que el Madrid podría intentar recuperarle que él quiere venir al Real Madrid eso sí que nos consta a todos que quiere volver a formar parte del equipo pero que lógicamente es muy muy complicado y bueno, que Álvaro Rodríguez se estaba convirtiendo obviamente en una de las grandes sensaciones del Real Madrid creo que ya no era secreto para nadie pero lo mejor de todo ¿vale? es que Álvaro Rodríguez se está empezando a revalorizar y una vez que Transfer Market ya certifica que tu valor está creciendo es porque estás haciendo algo muy bien concretamente 1.5 millones de euros de revalorización desde unos iniciales 500.000 que le ha conferido la página de especialista en fichajes mercado de traspasos precios etcétera etcétera lógicamente el hecho de que además Ancelotti ya haya comunicado en rueda de prensa incluso que va a formar parte del primer equipo el año que viene y número 2 que encima además de eso se va a quedar con el primer equipo hasta final de temporada lógicamente han contribuido a creer y pensar que el jugador una vez más va a ser de las grandes sensaciones dentro del equipo blanco y que obviamente y precisamente por eso es por lo que muy probablemente vamos a tener muy buenas noticias con respecto a Álvaro en los próximos días yo espero de verdad que así sea yo espero sinceramente que le vaya lo mejor posible a Álvaro porque además creo que tiene madera creo que tiene habilidades creo que tiene características que le pueden hacer convertirse en una de las grandes sensaciones del equipo blanco así que bueno pues a partir de aquí ojalá que así sea ojalá que así lo veamos y ojalá que el jugador obviamente sea de lo más destacado del Real Madrid de las próximas temporadas porque al final significará que nos puede hacer mucho bien a ver lógicamente el Real Madrid siempre va a tener su mira en el mercado internacional a nivel de los Mbappé Haaland que puedan venir y tal y cual pero si surge un jugador como él que te está haciendo goles por todos los lados evidentemente creo que el Real Madrid ahí se puede ver muy beneficiado porque de momento creo que es el mejor suplente que puede tener Benzema lógicamente creo que como ningún otro representa ese papel de jugador que tiene que estar por detrás del 9 en el sentido de elección en el sentido de 11 titular pero la verdad es que lo está demostrando está marcando está asistiendo está siendo importante en los minutos que juega así que en el sentido creo que no hay más que desearle lo mejor posible y ojalá que de verdad se convierta en un auténtico cañón en un auténtico tanque máquina productora anotadora de goles para el Real Madrid porque eso significa que multiplicará su precio y que nos hará un gran bien a los madridistas y luego también quería hacerme eco de el podcast de Toni Kroos y su hermano Félix que ayer bueno mejor dicho antes de ayer machacaban literalmente los premios de BES precisamente porque se lo estaban dando a alguien a quien no o a unos a quienes no lo merecían Félix Kroos decía los de BES los premios de BES son una auténtica broma y contestaba Toni Kroos por eso es por lo que el Real Madrid no estuvo allí bueno de una forma de otra Toni Kroos trasladaba la versión oficiosa del equipo blanco de por qué efectivamente no vamos a ese tipo de premios asistimos a ese tipo de premios porque para nosotros el hecho de que el Dibu Martínez que es un portero realmente mediocre que no vale para mucho como portero a nivel top élite esté por delante de Courtois que fue definitivo con sus paradas en la Champions del año pasado es una auténtica broma y es de risa pero el hecho de que Benzema tampoco esté y que Messi esté por delante solamente porque ganó el mundial obviamente es de más cachondeo todavía porque Benzema fue el jugador más goleador más importante la temporada pasada por lo que hizo con el club a nivel de Liga y Champions y sin embargo quedó por debajo de Messi lo cual una vez más es una auténtica broma y es una auténtica majadería y es precisamente por eso que el Real Madrid no estuvo presente no fue ninguno a la gala precisamente porque era una auténtica irrisión el hecho de decir pero bueno cómo puede ser que los dos jugadores más importantes a nivel de Champions de toda la temporada a nivel regular no ganaran ningún premio cuando dos tipos que lo único que hicieron bien fue jugar durante un mes jugar bien durante un mes y ganaron la Copa del Mundo de selecciones de repente se alzaron con los trofeos no tiene ningún sentido ninguna explicación y ninguna lógica y precisamente por eso el Real Madrid no llevó ningún tipo de representación porque realmente no merece la pena no merece la pena estar en este tipo de eventos cuando te das cuenta de que son un montaje de que se vota por simpatías de que no se vota por lógica de que se demuestra que los jugadores votan por lo que les sale del estómago no por lo que realmente piensan así que sinceramente creo que el Real Madrid hizo muy bien y si hay que retirarse pues uno se retira y listo ya estaba bien de hacer el tonto ¡Gracias! ¡Gracias!